El candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderene, el bronco, asegúre que según sus proyecciones basadas en Facebook puede quitarle 5 millones de votos al PRI, porque los usuarios lo identifican MS como PRI y stacke a José Antonio Meade. Este análisis dais que yo puedo quitarle al candidato de Partido Revolucionario Institucional, PRI, 5 millones de votos, porque no despega y porque dicen que yo soy MS PRI y stacke MIT, asegura al presentarse en el foro Dilogo con los candidatos con la Cémara Nacional de la Industria Electrnica, de Telecomunicaciones y Tecnólogas de la Información, Canieti, a el bronco dijo que aunque las encuestas lo ubican entre 2 o 5% de las preferencias, Todaba hay 60% del electoral que no ha definido su voto y ese es su target. Ante representantes de este sector, Rodríguez Calderene plante que para la PR Sima eleccione el voto sea obligatorio y electrónico, y con ello incentivar al ciudadano a sufragar pues en el PAE ese solo 50% sale a votar. También propuso hacer un gobierno digital donde las dependencias tengan una pégina de Facebook en la que los ciudadanos puedan realizar los TR MITs en LNA.